Muy buenas a todos. Si en Assassin's Creed Origins, ambientado en Egipto durante la ocupación romana, conocimos el nacimiento de la hermandad de los asesinos, en este Assassin's Creed Odyssey viajamos al siglo V a.C. para adentrarnos en la Grecia clásica en plena guerra del Peloponeso entre Atenas y Esparta. En Assassin's Creed Odyssey la hermandad aún no había nacido, pero sí había guerreros formidables y artefactos de poder que influirían en su posterior creación. En esta historia previa podemos encarnar a Casandra o Alexios, descendientes del rey espartano Leónidas. Con ellos vamos a descubrir un trágico pasado familiar en medio del conflicto bélico y es especialmente interesante vivir la aventura con la protagonista femenina, una mercenaria educada como un guerrero espartano. Hace calor. Estoy de mal humor. ¿Y me vas a apagar? Los dos lo sabemos. La pregunta es, ¿qué te rompo primero? ¿La cara o el género? Lo primero que nos llama la atención nada más comenzar la aventura son los entornos. Ricos en detalles recrean de manera formidable los paisajes y la luz mediterránea que baña las tierras griegas. Las menciones al vino o al aceite de oliva ayudan a sumergirnos en los modos de vida de la época y el contexto sociocultural. Y por si aún nos queda alguna duda de la magnífica ambientación, las recreaciones de los templos, estatuas y el peso cotidiano de los dioses nos trasladan a una Grecia clásica apasionante. Poderoso Céfalo, te lo ruego. Envíanos a un campeón, alguien digno de tu lanza. Ayuda a tu sacerdotisa en estos tiempos de dificultad. En este nuevo capítulo de la saga ha ganado peso la toma de decisiones para definir la personalidad de nuestro protagonista. En muchas de las conversaciones contamos con varias opciones para responder de forma más amable, contante o incluso sugerente. La historia principal no va a cambiar en gran medida, pero sí vamos a influir en ciertos detalles del contexto. También se han incluido toques roleros con las subidas de nivel y los árboles de habilidades, que dividen nuestras aptitudes en tres grandes ramas, cazador, asesino y guerrero, con las que vamos a prender la famosa patada espartana o a disparar varias flechas de una vez para añadir variedad al combate. Además, podemos ir consiguiendo nuevos componentes de armadura y desarrollar las armas con materiales que recopilamos por el mundo. Aquí tienes la prueba. Una muestra de la madera que tanto ansias. Será mejor que esos arcos que haces sean dignos del mismísimo Apolo porque me ha costado mucho. Al igual que en Origins, en Odyssey contamos con la ayuda de nuestra águila Icaro para explorar los entornos a vista de pájaro. Podemos marcar objetivos, buscar coleccionables y sobre todo espiar asentamientos enemigos. Sigue siendo muy útil y sobre todo en el modo exploración, en el que los puntos de las misiones ya no aparecen en la brújula antes de conocer su ubicación, sino que debemos encontrarlos con pistas y referencias espaciales que nos dan el resto de personajes. Si este modo se nos hace demasiado complejo y no encontramos nuestro objetivo, siempre podemos volver al modo guiado tradicional con puntos algo más visibles en el minimapa. El ambiente bélico envuelve la odisea de Cassandra y Alexios. Podemos ayudar a conquistar territorios para los espartanos o atenienses y también a defenderlos de los asedios del enemigo. De nuevo manejaremos barcos de guerra para protagonizar abordajes y luchas salvajes en las aguas. Además podemos mejorarlos y contratar tripulación para ampliar nuestras posibilidades. Finalmente también seremos perseguidos por diferentes mercenarios para que nuestros paseos por tierras griegas sean menos agradables de lo que nos gustaría, ya que en muchas ocasiones su alto nivel nos va a hacer huir y escondernos. En definitiva, una aventura épica por la Grecia clásica. ¿Pero dónde están mis modales? Soy Barnabas, capitán de la Adrastea. Bueno pues hasta aquí el análisis express de Assassin's Creed Odyssey. Si os ha gustado, machaca del botón me gusta y suscribíos al canal. Hasta la próxima, pasadlo bien.